Así sucede. La verdad es que todo el reconocimiento por tu labor periodística. ¿Y qué balance tenemos y podemos hacer de lo que fue el 2017 en materia de desarrollo social en Querétaro, mi querido Agustín? Desde el principio el gobierno fue muy claro, dijo, yo lo que quiero es reducir la pobreza extrema. Él desde el inicio de su gobierno, empezamos con el 3.9, quiere prácticamente erradicar la pobreza extrema a menos del 1%. Seríamos de los estados con menor porcentaje de pobreza extrema. Cuando llegamos a la Secretaría nos encontramos en que había diversos programas sociales, pero casi no estaban articulados. Y lo más complicado para nosotros es que no teníamos una estadística de cómo habían evolucionado. ¿Cuál fue nuestro primer objetivo? Generar una estrategia integral en materia de desarrollo social, porque además no solo las acciones de la Secretaría impactan directamente en el combate a la pobreza, sino crear un modelo de política social donde todas las secretarías de gobierno del Estado nos alineamos. Y también un sistema que nos permita tener con mucha claridad qué estamos haciendo en materia de desarrollo social y sobre todo qué resultados estamos teniendo. Porque si vamos para atrás podemos ver que se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema en Querétaro, pero no sabemos qué acciones son las que han impactado, ni cuándo se ejecutaron, ni cuáles han sido más eficaces. ¿Se ha reducido realmente la pobreza y la pobreza extrema en Querétaro? Según como lo mide Coneval, sí. ¿En qué porcentaje? Por ejemplo, cuando empezamos la administración estábamos en 3.42%, hoy estamos en el 30% en materia de pobreza, que sigue siendo mucho y sigues encontrando colonias, comunidades, localidades que no tienen los servicios básicos necesarios para que tengan una vida digna. Uno de cada tres que de todos nos viven en materia de pobreza. ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador? A través de este sistema y realizamos un censo casa por casa en 152 viviendas, 152 mil viviendas. Impactamos a 500 mil habitantes, una cuarta parte, solamente en las localidades de alta, muy alta y media marginación. Y ahí tenemos un diagnóstico muy preciso de cada una de las familias de qué carencias son las que tienen. Si tienen la carencia de la salud, si tienen la carencia del rezago educativo, de vivienda, de servicios básicos, de vivienda, de seguridad social y alimentación. Sí, claro, sí, claro. Y ahora entre todas las familias vamos a hacer un traje a la medida para cada una de estas 80 mil familias que identificamos que tienen tres o más carencias según exactamente como lo dicen Coneval. Sí, 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 sí. ¿Qué son las que están dentro de este esquema, digamos, de pobreza en Querétaro? Pobreza extrema. Pobreza extrema. A ver, repíteme nada más el dato porque yo entendí. Una de cada tres en pobreza. Exactamente. Una de cada tres personas en pobreza. ¿Y pobreza extrema? Es, según Coneval, el 2.9%. ¿Qué equivale a cuánto? De 2 millones de personas equivale aproximadamente a 60 mil. 60 mil. Estas 80 mil que estás refiriendo. Sí, nosotros no agarramos para, Coneval, para identificar a las personas que viven en pobreza extrema, agarra a las personas que tienen tres o más carencias y además tienen un ingreso abajo de la línea mínima de bienestar. Sí. Nosotros quitamos la variable del ingreso y agarramos a todas las personas que tienen tres o más carencias. ¿Cuál es la lógica de la Secretaría? Porque muchas veces se piensa que son programas sociales paternalistas. Nosotros lo que identificamos es que tiene que haber un piso mínimo de derechos para que las personas se puedan desarrollar. Sí, claro. ¿Cuánto invierte la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Cuánto invirtió el 2017? ¿Cuánto va a invertir el 2018? Ya se hablaba del presupuesto, 40 mil millones de pesos anuales que ejercerá el gobierno del Estado de Cretario. ¿Cuánto se destinará al desarrollo social, Agustín Durantes? Son dos preguntas, o más bien tiene dos respuestas. La Secretaría de Desarrollo Social va a invertir este año 1.200 millones de pesos. 700 en obra social, que puede ser agua, drenaje, luz eléctrica, urbanización o espacios públicos. Sí. Y 500 millones de pesos en programas. Sí. Que pueden ir dirigidos a transporte escolar. Sí. A apoyo para mejoramiento de vivienda, alimentación, voluntariado. Tenemos un programa muy importante donde estamos fomentando que los jóvenes participen y sean corresponsables. En el voluntariado de hoy tenemos un evento de cierre de ciclo con el gobernador. Y en diferentes programas que le pegan directamente a las carencias en materia de pobreza. De pobreza. Son 500... ¿Cuántos programas? Dices, hablas de 500 millones de pesos. ¿Cuántos programas y cuántos beneficiarios tiene la Secretaría de Desarrollo Social? Y si ya hay un padrón, me preguntan, un padrón real de beneficiarios de estos programas sociales en Querétaro. Bueno, tenemos el orgullo de poder decirles que sí. Hemos trabajado fuertemente en el padrón real de beneficiarios. Es un reto, un reto. Tenemos identificados hasta hoy 62 programas sociales del gobierno del Estado con más de un millón 200 mil beneficiarios que atendemos con 12 dependencias. La semana pasada estuvimos en gabinete con el gobernador. Instruyó tanto al secretario particular como a mí que nos volvamos a sentar con todos y con uno de los secretarios para actualizar que sí tengamos todos los programas, que no se nos estén escapando ninguno y que se alineen a la metodología que está proponiendo la SEDEXO. ¿Cuál es esta metodología? Sí. Que para dar cualquier programa social hagamos un estudio socioeconómico a través de una tableta georeferenciada en el lugar donde estamos realizando la entrevista y esto nos permite identificar las personas que tienen las carencias reales y que son susceptibles a recibir los apoyos. ¿Eso ya se está haciendo? Ya se está haciendo. ¿Ya se está haciendo en los 18 municipios, Agustín? A través de la Secretaría de Desarrollo Social en los 18 municipios. Ahora, ¿tenemos que hacer una pausa? Me dice Carmen Villanueva que tenemos que hacer una pausa. Que te mande saludos de la Universidad Autónoma de Querétaro, me dice. Ah, 100% universitario. Soy alumno, ya me urge regresar a mis últimos cuatro maestros de la maestría. ¿Por qué te falta nada? Ya nada, ¿no? También en abril las clases y, bueno, lo más difícil que es la tesis. Sí, maestría en... Gestión e Innovación Pública. Gestión e Innovación Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hacemos una pausa, si me permite, 238-3800 en nuestros números telefónicos. Una pausa, volvemos con Agustín Durantes Lambarri, Secretario de Desarrollo Social en Querétaro. La Universidad Autónoma de 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 Querétaro. Ahorita, gracias a todo el ganado que estamos haciendo de aquí y la preparación que estamos haciendo, Querétaro ya no hay nada más de que funcionen en el país, como un productor de redes y a nivel mundial. Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México. Está en los ojos. Obede el motivo de un estado de Querétaro. Querétaro, orgullo de México. 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 internet. Escuchas, así sucede con la fuerza de la verdad. Regresamos. Son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos, gracias además por seguir en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad, platicando con el secretario de desarrollo social del gobierno del estado, Agustín Durantes Lambarri. Preguntarte, me creo, Agustín, tienen ahí un sistema, porque mucha gente se preguntaba que es un esfuerzo que tú empezaste a hacer en esta secretaría, hacer un padrón de beneficiarios, porque había gente que recibía varias situaciones y a veces el mismo gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado, no estaba lo suficientemente informado como para poder también pues deslindar este tipo de situaciones, Agustín. Sí, definitivamente no tener un padrón único de beneficiarios genera muchos problemas. La principal es en la ejecución de los programas, la posibilidad de que se dupliquen y personas que reciben todos los años programas, este, no alcance a impactar a personas que realmente lo necesito, se vuelva una dinámica cotidiana que vulnere o vicie los programas sociales. Sí, sí, viciosa te iba a decir, sí. Viciosa, exactamente, pero además, y esto es bien importante, no alcanzamos a monitorear la ejecución de los programas sociales y por consiguiente si estamos teniendo resultados o no. Hoy ya se sabe de estos 62 programas que además trabajan y coordinan 12 instituciones del gobierno del estado, 13 que lleva a cabo la misma Secretaría de Desarrollo Social, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Estoy viendo aquí este programa que me está mostrando ahora Agustín Durantes Lambarri y este es el padrón único de beneficiarios. Exactamente, justo que estábamos trayendo, hablando del tema, quise traerte aquí el programa, ya lo tenemos cargado en internet, entramos a través de una contraseña, ya están todas las dependencias que tienen programas sociales, qué programas sociales tienen, cuáles, cuántos beneficiarios tienen, y podemos entrar también al apartado de consulta, donde en el apartado de consulta vamos a poder, con el CUR, revisar si tenemos algún beneficiario que reciba uno o dos programas sociales, si son compatibles o no son compatibles, y además podemos ver el histórico, cuándo fue la última vez que recibieron, con el objetivo de ver qué alcance están teniendo los programas sociales, qué resultados estamos teniendo, y saber si tenemos que cambiar la estrategia. Si tienen el impacto que ustedes habían pensado en algún momento. Se gasta tanto dinero luego en proyectos productivos, tiene proyectos productivos CEDESU, CEDEA, y también CEDESOC, y no sabemos si estamos dando a los mismos, o qué impacto tenemos, hoy ya sabemos. Exactamente, oye, no se duplica con la información del gobierno federal sobre el tema de desarrollo social, no se duplica con la información que debería o puede tener, o pregunto si ya la tienen los municipios para también hacer este ejercicio todavía con mayor profundidad, Agustín. Firmamos un convenio a principios de diciembre de 2015, con gobierno federal, específicamente CEDESOL, para compartir padrones. Hoy ya nos estamos pasando listados donde ellos cruzan su información y nosotros cruzamos la nuestra. Estuvimos la semana pasada en México y ya acordamos en que nuestros sistemas se van a conectar para de forma automática compartir la información. Todo esto lógicamente a través del CUR. Claro. Y estuvimos hace dos días en Coneval con el maestro, el director Gonzalo, y lo que nos pidió también es que nos sentáramos con CEDESOL para que las acciones que tenemos identificadas necesarias para salir a sacar a estas personas de pobreza extrema, hay una sinergia entre la federación, gobierno estatal, y nuestro último paso será a través de los municipios. ¿Qué se estará haciendo y qué se está haciendo y qué se está logrando y que será uno de los retos, por lo menos antes de que concluya esta primera parte de esta administración estatal, Agustín? Este año tenemos que estar al 100% integrados en el gobierno estatal, todas las dependencias a este sistema, y el próximo año todos los municipios. Oye, Agustín, y te pregunto, vienen, estamos ya en épocas electorales, hay mucha gente que obviamente es beneficiaria de estos programas, se van a suspender, se van a canalizar a través de otra instancia, ¿qué va a pasar en estos meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta julio, con los programas de desarrollo social en Querétaro? Estamos planeando o planeamos hacer calendario en que ningún programa social se detenga. Lógicamente, en etapa de veda electoral no podemos hacer entregas de ciertos programas, entregas de apoyo de ciertos programas. Sí. Lo que vamos a hacer es entregar antes. Sí. Y entregar después de la jornada electoral. ¿Antes de qué fecha y después de cuál? Antes de noventa días del inicio de, perdón, de la elección. Sí. Tanto a diputado, perdón, elección federal como local, y después de que se haya dado la elección. Digamos, en marzo. Exactamente. En marzo, antes, ahí se suspende, pero se le estarán entregando los apoyos de abril, mayo y junio, entiendo. El único, el único apoyo que entregamos de forma periódica es el apoyo alimentario para personas de la tercera edad, que lo entregamos cada dos meses, entonces vamos a adelantarles una entrega a las personas de la tercera edad. Bueno, finalmente el gobernador del estado, Pancho Domínguez, el día de hoy, mañana, entiendo yo, hará también, porque estos programas además son evaluados de manera permanente y son además auditados de manera también recurrente, hará este pues reconocimiento para poder iniciar este dos mil dieciocho ya con los retos en materia de desarrollo social, Agustín. Sí, este, tenemos programas importantes, pero el más importante va a ser la presentación que va a ser el gobernador de toda la estrategia en materia de política social, cuál fue el diagnóstico que realizamos a través del censo, ciento cincuenta y dos mil encuestas, cuáles fueron los resultados, pero sobre todo, qué acciones vamos a hacer para disminuir la pobreza extrema a su máxima expresión. Esa es una labor muy importante porque es la mejor y la única manera de medir realmente el impacto que han tenido las políticas públicas y pues los resultados concretos y efectivos que lleva o que tiene el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Que no nos miramos nosotros mismos, sino que a través de resultados oficiales del Coneval, que es una dependencia federal, tengamos un resultado concreto de cuánto estamos avanzando y qué necesitamos hacer para avanzar más rápido. Agustín, durante la paridad, te agradezco mucho que haya estado con nosotros en así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad y atentos a lo que tiene que ver justamente con el tema de desarrollo social en Querétaro, porque las demandas, las exigencias, las carencias siguen siendo muchas. Alguna vez yo escuchaba al gobernador que decía en Querétaro hay 300 mil personas que todos los días no tienen que comer y ese es el reto y ese es el objetivo y eso es lo que tienen que atender por lo menos en las estructuras gubernamentales, Agustín. Que tengan la certeza que una de las prioridades de este gobierno es el combate a la pobreza extrema. Estamos trabajando todos los días para hacer que el dinero que es de los impuestos de los querétanos rinda, sea eficaz y llegue a los rincones más recónditos del estado. Estuviste en Pedro Escovedo ayer entregando obra porque también haces obras, obra ¿cómo se llama? ¿Obra pública? Obra pública, yo promuevo la obra y hay ejecutores que pueden ser los municipios, la Comisión Estatal de Infraestructura, West Op, que son los que ejecutan la obra y son obras, por ejemplo, ayer tuvimos obras de urbanización, de drenaje, de este, había un canal que estaba fuera de una escuela que estaba contaminando a los niños, lo que fuimos fue revestirlo. Es obra social que tenía un impacto muy cercano. En las colonias donde estamos haciendo obra, que son normalmente colonias que no tienen los servicios completos, que no tengan mucha paciencia porque las obras siempre son una molestia, pero después del periodo de molestia vienen los beneficios. Vienen los beneficios, hemos hablado también del tema de la regularización de los bienes, de las propiedades, que también son temas importantes para las familias. En otra ocasión, si no tienes inconveniente, platicaremos de este y muchos temas que yo creo que vamos a tener chance de platicar de muchas cosas, Agustín Durantes. El tema de la regularización es un gran reto que tenemos como gobierno del estado. Muchas personas en este estado viven sin la certeza de tener la propiedad, sin tener certeza de la propiedad que tienen, de su terreno, y estamos trabajando muy fuerte para tratar de regularizar y que con esta regularización tengan mejores servicios. Agustín Durantes Lambarri, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Aurelio, en verdad, un gusto poder estar aquí contigo. Igualmente, es Agustín Durantes Lambarri, secretario de Desarrollo Social en Querétaro. Hacemos una pausa a las ocho cuarenta de la mañana, su opinión siempre la más importante, la pausa, regresamos enseguida. Estado de Querétaro.